He jugado un poquito de juego, no se cuanto he jugado, pero me gusta traerlo al canal porque a mi me despeja un huevo y me gusta mucho la simulación que tiene en emergency en si, espero que os mule, estoy variando de juego para que no siempre tenga el mismo contenido no se cuanto he jugado, pero me gusta traerlo al canal vale, me está cargando vamos a ver si carga voy a mirar una cosa, no hay que cargar no se porque no a ver un segundito ahí está a ver que ha pasado, porque yo no se me acuerdo ya ni como iba este juego pero bueno, poco a poco vamos a darle caña a ver ah, que estoy en mi base y todo esto para mi base, me cago en la hostia ha habido un grave problema técnico en una caja de distribución cualquiera que se acerque podría sufrir una electrocución repara la caja lo antes posible y ocúpate de cualquier herido a ver esta caja ¿ha herido? pregunto por el envío en ambulancia la voy a hacer las que se acerque de colegio me va a dar no es la que se acerque de colegio una banda la que se acerque de colegio y el envío de colegio me va a dar una de las ventas no se va a dar una de las ventas a ver a ver Ha salido la ameja ya, ¿no? Espérate un segundo, que no sé si lo había hecho Sí, señor Ahora mismo Vale Listo Listo Ahora mismo A la orden Espero órdenes Ahora mismo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Eso haré Cuenta conmigo Ahora mismo La caja ya... SOS Edificio en llamas Causa desconocida Aún hay gente atrapada en el interior Salva Entendido Apaga todos los focos Si procede, trata a los heridos Y retira los vehículos afectados Vamos a matar incendio O sea, hay incendio ¿Sí? Vale Entendido Espero órdenes Atención Hay una persona en peligro en el balcón del edificio en llamas Deberíamos llevar la escala... Nos informan de que hay una persona con problemas graves de salud Ah, Dios mío, mucho más Averigua cuál es su estado Trátala y llévala al hospital ¿Dónde está la tía? Vale, aquí he mirado un médico Eso está hecho Eh, apagar el fuego A ver, ¿dónde está la visión esta? Venga, a ver Eh... Una escala aquí Bien Hay un cambio de bomba aquí Estoy en ello Ah, Dios mío, que se me quema todo, ¿eh? ¿Sí? Vale, entendido ¿Sí? Eh... Eso haré Apaga Pero además, venga, a trabajar ¿Y la escalera? Ya sé cómo va Cuenta conmigo Vale Vale, me hace falta... El camión no lo envía para acá, el de la escalera, creo, o menos Ah, sí Voy a enviar otra Entendido Y es que envía una ambulancia, ¿vale? Eso está hecho ¿Qué pasa? Eso está hecho Espero órdenes Entendido Bueno, no me hace bien para acá Ahí está acá Escucha Cuenta conmigo ¿Sí? ¿Cómo rescato esto, tío? ¿Cómo rescato esto, tío? Listo ¿Dónde está la cadera, tú? ¿No vas a ver? ¿Dónde está la cadera giratoria? Está aquí ¿Dónde está la cadera giratoria? Hostia puta ¡Tú! ¿Qué pasa? Cuenta conmigo Escucha Vale, vale ¿Qué pasa? A la orden Listo Estoy en ello A la orden Escucha ¿Qué pasa? Eso haré ¿Sí? Dame Estoy en ello La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base Cuenta conmigo Una ambulancia, por favor Venga Ahora mismo ¿Listo? A la orden Tú ¿Sí? Ahora mismo Bien Listo Sí, señor Listo Entendido Ambulancia Ambulancia Estoy en ello Estoy en ello Eso haré ¿Sí? Vale Sí, señor Espero órdenes Bien Espero órdenes Bien Escucha Escucha Bien Bien ¿Qué pasa? Ahora mismo ¿Qué pasa? Espero órdenes ¿Sí? Eso está hecho Eso haré Escucha Eso está hecho Cuenta conmigo ¿Qué pasa? Entendido Vale Cuenta conmigo Sin problema Madre mía Soy malo para esto Creo yo Vale Envío una bruga Creo que es una bruga de esta ¿Una bruga es? ¿Sí? Vale Entendido Ahora mismo Listo Está bien La ambulancia Se lleva a la visión Al hospital de la base Eso haré Espero órdenes Está bien ¿Sí? ¿Qué pasa? Espero órdenes Sí, señor Vale Hecho la casita Venga Ahora mismo Eso haré Espero Estoy en ello ¿Sí? Vale Bien Listo Entendido Ok ¿Qué pasa? Sí, bien. SOS. Una persona está gravemente enferma y precisa tratamiento. Averigua su estado y trátala. Si procede, transportala fuera de allí. Estoy en ello. Eso está hecho. Está bien. Cuenta conmigo. Entendido. Alerta. Nos informan de que han colocado una bomba temporizada. El responsable está armado y se lo considera peligroso. Cuenta conmigo. Desactiva la bomba y detén al culpable. Si la bomba explota, deberás encargarte de las consecuencias. Estoy en ello. ¿Qué pasa? Sin problema. List. Sin problema. ¿Sí? Sí, señor. SOS. Incendio en un contenedor de basura. Causa desconocida. Apaga todos los focos. Vale. A la orden. Espero orden. Bien. Atención. Atacan a un miembro del equipo de rescate. Ahora mismo. Entendido. Bien. Eso haré. ¿Qué pasa? Sin problema. Sin problema. Vale. ¿Sí? Eso haré. Espero órdenes. A la orden. A la orden. ¿Sí? Está bien. Cuenta conmigo. Sí, señor. El bombero no encuentra una boca de incendios libre cerca del objetivo. Espero órdenes. A la orden. Cuenta conmigo. Sí. 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 Estoy en ello. Sí, señor. Sí. 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 ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora mismo. Estoy en ello. Sí. Eso haré. Sí. Bien. Listo. Estoy en ello. Listo. La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base. Espero órdenes. Está bien. Sí. Bien. Espero órdenes. Eso está hecho. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? Listo. Ahora mismo. Está bien. Ahora tienes un presupuesto que puedes usar para comprar vehículos de urgencias y más espacio de aparcamiento en tu base. Consulta el menú de compra en la parte superior de tu pantalla. Si quieres ver qué hace cada mejora, haz clic en la interrogación junto a cada artículo del menú de compra. Buah, no me jodas, ¿eh? Buah, no me jodas, ¿eh? Y el incendio amenaza con extenderse al resto del puerto. Rescata a las víctimas antes de que se ahoguen, atiende a los heridos y apaga los fuegos antes de que se extiendan a otros barcos. Eso está bien. Eso está hecho. Tenemos que desplegar todos los vehículos de bomberos de agua y tierra disponibles para combatir el incendio. Si no, se propagará aún más. Bien. ¿Y la lancha? ¿Esto no tiene lancha? No, estoy en lancha. ¿Esto tiene un puerto para saltar esto o qué? Entendido. Sí, señor. ¿Dónde están los putos bomberos, tío? Podemos desplegar el barco de bomberos para apagar desde el agua incendios difíciles de alcanzar. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí? Entendido. Vale. Escucha. Deberíamos enviar una lanza a volcora desde un muelle libre para rescatar a la gente que se ahoguera y traerla a tierra. Listo. El bombero no encuentra un camión general cerca para recoger el equipo. Vale. Listo. Estoy en ello. ¿Sí? Espero órdenes. Eso está hecho. ¿No podemos hacer nada? El operario de la grúa se encuentra en peligro mortal y no aguantará mucho más. Necesitamos una escala giratoria para ponerlo a salvo ahora mismo. Trataremos sus heridas cuando esté en el suelo. A la orden. Una brúa. ¿Sí? Está bien. Espera órdenes. Yo no sé qué hacer, ¿eh? Estoy volviendo. ¿Sí? No podemos acceder a la locación. Debemos seleccionar otra área para nos posicionar. Entendido. No, no. Espérate, espérate. Pues tú. Deberíamos enviar una lanza a volcora desde un muelle libre para rescatar a la gente que se ahoga y traerla a tierra. Estoy en ello. ¿Esto no hace nada o qué? Escucha. A la orden. Ah, coño. La lancha, la lancha. Vamos a echar la puta lancha. Está bien. ¿Qué pasa? Estoy en ello. Coño, vamos. ¿Ustedes no hacen nada? Listo. Peligro, los heridos se ahogarán si no los rescatamos del agua con la lancha motora y los llevamos a tierra. El bombero no encuentra un camión general cerca para recoger el equipo. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a meter la puta lancha, ¿verdad? Listo. Ahora mismo. Los médicos. Vale. Entendido. ¿Sí? Vale. Eso está hecho. ¿Lema bombero? Coño, si estás aquí, lo vamos a meter. Está bien. Listo. Sí, señor. Listo. Eso está hecho. Escucha. Sí, señor. A la orden. Sí. A la orden. Vale. Sin problema. Listo. Eso haré. Sí, señor. A la orden. Escucha. Sí. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin problema. Estoy en ello. El bombero no encuentra una boca de incendios libre cerca del objetivo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y eso ya se ha hecho? Sí. Vale. Está bien. Sin problema. ¿Qué pasa? ¿La discóptora cómo lo puedo hacer, tío? Ocho, no me debe ser aquí Un médico, coño Estoy en ello Espero órdenes, ¿sí? Eso haré ¿Qué pasa? Bien, eso está hecho ¿Qué pasa? Eso está hecho Listo, ahora mismo Está bien En el rescate de víctimas que estén en el agua Envía la rancha motora cuanto antes para evitar que se ahoguen Se ha producido una explosión durante la estivación de un carguero en Hamburgo Varias personas han resultado heridas y algunas han caído al agua Parte del carguero y múltiples contenedores han prendido fuego Y el incendio amenaza con extenderse al resto del puerto Rescata a las víctimas antes de que se ahoguen Atiende a los heridos y apaga los fuegos antes de que se extiendan a otros barcos Está bien La escala Aquí porque hay que estar por aquí Eso está hecho Esto Aquí Vale Y esto Aquí Estoy en ello Ahora Helicóptero A la orden Venga ahí rapidito A ver si lo hacemos Está bien Listo Está bien Sí Entendido Vale Podemos desplegar el barco de bomberos para apagar desde el agua incendios difíciles de alcanzar ¿Qué pasa? Deberíamos enviar una lancha motora desde un muelle libre para rescatar a la gente que se ahoga y traerla a tierra No podemos acceder la localización Listo Eso está hecho ¿Sí? Vale Entendido ¿Qué pasa? ¿Sí? Ahora mismo Sí señor Sin problema Escucha Ahora mismo A la orden Espero orden A la orden ¿Qué pasa? Eso está Listo Estoy en ello Espero Espero órdenes Está bien Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora mismo Listo Estoy en ello ¿Sí? ¿Sí? Sin problema Espero órdenes ¿Sí? Eso está hecho Listo Entendido Estoy en ello Espero órdenes ¿Qué he hecho, tío? Con el puto barco, tío ¿Sí? Vale ¿Sí? Vale Sin problema Cuenta conmigo Entendido Entendido Eso haré Espero órdenes Entendido Eso está hecho Listo Estoy en ello ¿Qué pasa? Cuenta conmigo ¿Entendido? Sí Está bien ¿Qué pasa? Sí Sin problema Vale Ya no hemos ahogado Ya no hemos ahogado No hay otra pata para acá Espero órdenes Listo Cuenta conmigo Eso haré Cuenta conmigo Cuenta conmigo ¿Sí? Ve con cuidado Tenemos que ocuparnos de todas las víctimas o la misión podría fracasar Estoy en ello La ambulancia La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base Listo Sin problema Sin problema Espero órdenes Entendido Ahora mismo Estoy en ello Ahora mismo Sí Eso haré Vale Estoy en ello ¿Qué pasa? Espero órdenes ¿Entendido? ¿Sí? Vale Eso haré Está bien Espero órdenes Vale Ahora mismo ¿Sí? Vale Listo ¿Sí? Vale Espero órdenes Sin problema ¿Sí? Vale Vale Está bien ¿Sí? A la orden ¿Qué pasa? ¿Sí? Vale ¿Sí? La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base Espero órdenes ¿Sí? Está bien Está bien ¿Qué pasa? Está bien ¿Sí? Vale ¿Sí? 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 ¿Entendido? Sí Eso haré Listo Sí, señor ¿Qué pasa? Joder Madre mía ¿Tú? ¿Sí? No podemos acceder la ubicación Deberíamos seleccionar otra área Para posicionar ¿Sí? Eso haré Listo Cuenta conmigo ¿Sí? ¿Sí? Bien Espero órdenes Está bien Escuchad. Ahora mismo. Listo. Vale. Espero órdenes. Entendido. Sin problema. Listo. Está bien. ¿Sí? Vale. Eso haré. We cannot access the location. We should select another area to position ourselves. ¿Sí? Vale. Eso está hecho. Listo. Eso está hecho. Escuchad. Cuenta conmigo. Faltan a víctima, ¿no? Escuchad. A la orden. Espero órdenes. Listo. Bien. Espero órdenes. Eso haré. Faltan a víctima, ¿en serio? Listo. Está bien. Bueno, está esa víctima, tío. Espero órdenes. Qué agobio, tío. Madre mía. ¿Sí? Vale. Ahora mismo. Buah. Buen trabajo. Misión completada con éxito. Sin embargo, recuerda trasladar a los heridos al médico de urgencias lo antes posible. O corren riesgo de fallecer. Has apurado mucho en tu actuación. Apurado mucho, dice. El tonto que se ha perdido, ¿no? Alerta, nos informan de que han colocado una bomba temporizada. El responsable está armado y se lo considera peligroso. Desactiva la bomba y detén al culpable. Si la bomba explota, deberás encargarte de las consecuencias. Sin problema. Sí, señor. Sin problema. Sin problema. ¿Qué pasa? Sin problema. Atención. A la orden. A la orden. A un miembro del equipo de rescate. Sí. Vale. Escucha. A la orden. Ahora mismo. Eso hay. Listo. Bien. Yo envío una mesa para acá, ¿no? No sé. ¿No envío? Sí. No. Eso está hecho. Espero órdenes. Sin problema. Escucha. Vale. Está bien. ¿Sí? Vale. Eso está hecho. Listo. Falta una ambulancia. Espero órdenes. Ahora mismo. Se ha perdido, tío. Se quiere depredar. Me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado como mejorar la base, tío. Nada, nada. Tú por ahí. Espero órdenes. Vale. Espero órdenes. Estoy en ello. Eso está hecho. Vale. Eso haré. Listo. Sin problema. Perfecto. La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base. Terrorista. La bomba hubiera hecho daño, eh. Madre mía, la bomba. Madre mía. Oh, la bomba de presión. La bomba de presión. La bomba de presión. Bien, bien. Me gusta. Ha habido un grave problema técnico en una caja de distribución. Cualquiera que se acerque podría sufrir una electrocución. Entendido. Repara la caja lo antes posible y ocúpate de cualquier herido. Lo más rápido posible. Madre mía, la cama un liado. Atención. Por causas desconocidas se ha incendiado un barco. Varios miembros de la tripulación se salvaron saltando al agua. Pero ahora corre en peligro de ahogarse. Eso está hecho. Apaga todos los focos y salva a los tripulantes. Ay, Dios mío. De barco a barco. La lancha, que no sé dónde voy a ponerla, pero vamos a ponerla por... Por aquí, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. ¿Dónde la coño la ponco, tío? No, bueno, no hace falta barco. No hace falta un helicóptero. Bien. Espero órdenes. Cuenta conmigo. Sí, señor. Una puta lancha. A ver. Que hay un puto muelle, tío, no me jodas, eh. Esto vale, ¿no? Atención. Un borracho ha estado causando problemas y atacando a los viandantes. Arréstalo y trata a los afectados. A la orden. Esto no puede apagar fuego, tío. Eso está hecho. La fuerza armada debe ser el último recurso. Ah. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. A la orden. A la orden. Y se me ahogarán, tío. Se me ahogarán, a mi caso. No sé dónde dejar la puta lancha, tío. Espero órdenes. ¿No puedes descargar en serio, tío? No, me lo puedo creer, tío. Tenemos que rescatar a todos los tripulantes en el agua y llevarlos a tierra firme. Pierden las fuerzas y podrían morir. Ojalá... Encontre algo para salvarlo, hijo. Pero es que no encuentro nada, tío. Soy gilipollas. Pero no puedo reducir el recho. Me estreso, ¿eh? Y aquí... ¿Dónde he volado, tío? ¿Eso porque no apaga, tío? ¿Sí? Eso está hecho. No, he don't moya. No, he don't moya. La policía... ¡Ay, yo me agobio! Me agobio, ¿eh? Me agobio porque es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, tío. No puedo. ¿Dónde están las puta mierda estas, tío? ¡Espero! ¡Sin problema! ¡Listo! ¡Eso está hecho! ¡Eso está hecho! ¡Espero órdenes! ¿Qué pasa? ¡Está bien! ¡Estoy en ello! ¡Ah, por culo! Perdimos una víctima del accidente en el barco. Misión fallida. ¡Sí, sin problema! ¡Sí, sin problema! ¡Listo! ¡Eso está hecho! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Cuenta conmigo! ¡Cuenta conmigo! ¡Eso haré! ¡Escucha! ¡Eso haré! ¡Está bien! ¡Eso haré! ¡Eso haré! ¡A la orden! ¡Espero órdenes! ¡Entendido! ¿Qué pasa? ¡Cuenta conmigo! ¡Vale! ¡Espero órdenes! ¡Sí! SOS. Una persona está gravemente enferma y precisa tratamiento. Averigua su estado y trátala. Si procede, transportala fuera de allí. ¿Sí? ¡Vale! ¡Eso está hecho! ¿Qué pasa? ¡Ahora mismo! ¡Eso está hecho! ¿Qué onda? ¿Dónde va andando? ¿Dónde va andando? ¡Tú, tú, tú! ¡A la orden! ¿Dónde va y tú no es atonto, ¿no? ¡Eso está hecho! ¿Qué pasa? ¡Sin problema! ¿Sí? ¡Vale! ¡Eso está hecho! ¿Sí? ¡Está bien! ¡Listo! ¡Eso haré! ¡Eso haré! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base. ¿Sí? ¡Escuchan! ¿Sí? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¡Eso está hecho! No sé dónde viene esto, pero bueno. ¡Eso haré! ¡Espero órdenes! ¡Entendido! Misión fallida. Ha muerto una víctima. ¿Quién ha muerto ahora, tío? ¡Madre mía, tío! De corazón, ¿eh? ¡Espero órdenes! ¡Eso haré! ¡Entendido! Accidente de tráfico. Colisión múltiple. Rescata a los conductores atrapados. Asiste a los heridos y despeje a este. Presta atención a la lista de tareas para ver qué te falta por hacer. Pesoleta. Al menos un vehículo involucrado en el accidente está ardiendo. Sí, sí. Para rescatar a los ocupantes hay que apagar antes las llamas. Está bien. Guau, 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 guau. La que estoy liando yo. ¿Qué es esto? ¡Fua! Esto es una locura. Esto es lo que es. ¿Sí? Cuenta conmigo. Se ha desmayado una persona. Muy bien. Hay que tratarla y llevarla al hospital. Eso está hecho. Sí. Sí, señor. ¿Qué pasa? Está bien. ¿Qué pasa? Estoy en ello. ¿Sí? ¡Listo! Muy bien. Eso está hecho. Bien. Espero órdenes. Eso está hecho. Estoy en ello. Espero órdenes. Una ambulancia llega hasta aquí ya fuera. A la orden. Eso haré. Entendido. Está bien. Escucha. Bien. Sí. Bien. Vale. ¿Debemos ocuparnos del paciente desmayado lo antes posible o podríamos perderlo? Sí, señor. ¿Me está prendiendo ya? Sí, pero... Debemos rescatar a todas las víctimas del accidente y prestarles asistencia médica lo antes posible. Si no nos damos prisa, podrían morir por las heridas. Cuenta conmigo. Espero órdenes. Entendido. A la orden. A la orden. ¿Sí? Cuenta conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está hecho. ¿Qué pasa? Sin problema. Listo. Cuenta conmigo. Estoy en ello. Espero órdenes. Está bien. Listo. Eso haré. Eso está hecho. Espero órdenes. Sí, señor. Sí. Está bien. La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base. Cuenta conmigo. Espero órdenes. Sí. Este es saquea solo. Bueno, me voy a dejar aquí... Cuenta conmigo. Escucha. Es saquea solo este, ¿eh? Se no se pone en la llave a casa. Madre mía. Madre mía. La que se lía aquí hoy día, tío. La que se lía... ¿Hay otra víctima? No, no. ¿Sí? Eso haré. ¿Sí? Entendido. Vale. Espero órdenes. Alerta. Bien, vale. Nos informan de que han colocado una bomba temporizada. Eso está hecho. El responsable está armado y se lo considera peligroso. Eso está hecho. Desactiva la bomba y detén al culpable. Si la bomba explota, deberás encargarte de las consecuencias. Eso está hecho. Está bien. Voy ahora, vamos a terminar ahora esta misión y voy y termino el directo y pues ya. Listo. Eso haré. ¿Sí? Sin problema. Eso está hecho. Cuenta conmigo. Atención. Atacan a un... SOS. Edificio en llamas. Causa desconocida. Aún hay gente atrapada en el interior. Sálvala. Apaga todos los focos. Si procede, trata a los heridos y retira los vehículos afectados. ¿Sí? Vale. A la orden. Sí, señor. A la orden. ¿Sí? Sí, señor. Vale. 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 Y puta madre. A ver. Atención. Sin problema. Hay una persona en peligro en el balcón del edificio en llamas. Deberíamos llevar la escala giratoria al lugar cuanto antes para poner a esa persona a salvo. Bien. Eso haré. ¿Sí? Bien. Vale. Sí. Bien. Listo. Sí, señor. Está en la orden. Está bien. Así, señor. Sí. ¡Eso haré! ¡Espero órdenes! ¡Eso haré! ¡A la orden! ¡Vale! ¡Escucha! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base! ¡Escucha! ¡Eso haré! ¡Espero órdenes! ¡Bien! ¡Sí! ¡Estoy en ello! ¡Qué pasa! ¡Vale! ¡Qué pasa! ¡Vale! ¡Eso está hecho! ¡Eso está hecho! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vale! ¿Hmm? Mic off Un trabajador ha resultado herido mientras cargaba un contenedor Trata sus heridas y llévalo al hospital Mic on Mic off Entendido 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 La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base Sí Entendido ¿Qué pasa? Escucha Bien Sí Cuenta conmigo Espero órdenes Sí Está bien ¿Qué pasa? Entendido Entendido Eso está hecho Estoy en ello Sí, señor ¿Sí? A la orden Vale Listo Sin problema Sí Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Bien ¿Sí? Vale Vale Vale. Escucha. Eso está hecho. Espero órdenes. ¿Qué pasa? Ahora mismo. ¿Qué pasa? ¡Atención! ¡Estoy en ello! Por causas desconocidas se ha incendiado un barco. Eso está hecho. Varios miembros de la tripulación se salvaron saltando al agua, pero ahora corre en peligro de ahogarse. Apaga todos los focos y salva a los tripulantes. Vale. Ahora sí. Eso haré. Yo he cambiado un bomba aquí. Eso está hecho. ¿Sí? Eso haré. A la orden. ¿Qué pasa? Entendido. Escucha. Eso está hecho. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Eso haré. Entendido. Listo. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Sin problema. Espero órdenes. Vale. La ambulancia se lleva a la víctima al hospital de la base. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está hecho. ¿Qué pasa? Cuenta conmigo. ¡Está bien! ¡Listo! ¡Estoy en ello! ¡Sí! ¡Eso haré! SOS, incendio en un contenedor de basura. Causa desconocida. Apaga todos los focos. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Por qué no lo baja, tío? ¿Por qué no? Tenemos que rescatar a todos los tripulantes en el agua y llevarlos a tierra firme. Pierden las fuerzas y podrían morir. Listo. Vale. Escucha. Entendido. Escucha. Entendido. Eso haré. Bien. 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 Listo. Sí. A la orden. Bien. Bien. Escucha. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor Vale Entendido Perdimos una víctima del accidente en el barco Musión fallida Bien SOS Una persona está gravemente enferma y precisa tratamiento Averigua su estado y trátala Eso haré Si procede, transportala fuera de allí ¿Vendrá? Espera órdenes Sin problema Bien ¿Qué pasa? Eso haré SOS Edificio en llamas Causa desconocida Aún hay gente atrapada en el interior Sálvala Apaga todos los focos Sin problema Si procede Trata a los heridos Y retira los vehículos afectados Sin problema Bueno chavales, vamos a dejarlo por aquí Espero que haya molado A mí sí, pero de hecho me ponen en el vídeo No sé cómo vamos a jugar Entre comillas Bien Vale, y nada Espero que haya molado Y nos veremos En la próxima Adiós ¡Gracias!